La Intendencia de Etacuarembó comprará a Ute, la península donde se ubica la zona de camping de San Gregorio de Polanco, la cual hoy usufructúa a través de un comodato. La península en San Gregorio es el punto más lindo, yo creo que las playas más lindas están en la península. Además de la gran forestación que tiene, la idea es hacer un camping, invertir en un camping, y también darle a privados para que allí puedan invertir para desarrollar lo que es San Gregorio y lo que es la península. Ute está dispuesta a la venta y comenzó a realizar estudios para la tasación del predio que tiene una extensión de 157 hectáreas. Pensando en eso y en un proyecto que tenemos de crecimiento de la zona turística en San Gregorio, es que estamos proponiendo la compra a Ute, lo cual viene bien encaminado y yo creo que por lo que nos dijeron, ya está para tasación para la compra. También la Intendencia comprará a Ute predios ubicados en zonas inundables de Paso de los Toros para llevar adelante un proyecto de Rambla Costanera. En el proyecto Rambla Costera se invade predios de Ute y entonces necesitamos un comodato o la compra del mismo. Ya aprovecho a decirles que en 10 días vamos a estar poniendo en conocimiento de toda la población lo que es el proyecto de la Rambla, de la Rambla Costera, que el proyecto ya está pronto y la idea es entonces que también la sociedad, el alcalde, concejales, el alcalde ya está en conocimiento, como también las fuerzas vivas den la aprobación de la construcción del mismo. Gracias. 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 Gracias.